Algunos consejos si te sientes aburrido y estás en esos días con un humor de perro de no saber qué hacer, y es domingo. Coge el arma que tienes en la cabecera esa pequeña, no. La otra la grande la de sicario a sueldo sales a la calle, si alguien te mira mal. Lo matas si no te gusta, lo matas si es feo. Lo matas ojo que le harás un favor así que podrás irte con la conciencia tranquila si ves un pijo. Lo matas o que lo puedes hacer todos los días no hay necesidad de que estés aburrido es más lo puedes tomar como hábito o deporte ya que generalmente tenemos que hacer algún deporte ya saben para estar en forma continuemos si quieres algo y nadie te da razón. Los matas si ves un reggaetonero. No dudes en dispararle si ves un político lo matas. Si ves un burrócrata lo matas pero vayamos a algunas excepciones digamos estas de viaje por decir en Chile. Ten cuidado si eres peruano aún más porque si hay balas perdidas. Generalmente las encuentran en algún cuerpo de un peruano así que reflexiona si estás por la calle y hay alguna manifestación. Piénsalo mil veces si seguirás por ese camino tomemos la alternativa 1 te vas por otro lado. Sin duda alguna al día siguen publicaran en algún periódico bala perdida mata a peruano que transitaba por la zona. Vamos con la alternativa 2 sigues el camino. Lo mismo que la alternativa 1 sales en el periódico con un encabezado que dice Bala perdida mata a manifestante peruano. Pero dicen que siempre hay tra alternativa así que piensas analizas haces múltiples operaciones matemáticas. Tomas en cuentas la bala que se pierde y la encuentran en un cuerpo ese objeto es mortal y llegas a la deducción certera de que si algún día se me pierde mi pito espero encontrarlo en el culo de un chileno. Pero si pensaste en todo esto antes de salir del lugar donde te hospedas y sigues aburrido te matas esta es la solución definitiva a todos tus problemas pero saben el otro día me encontré con Dios y le dije pinche culero porque no te matas. Gracias. Gracias.